Hace nueve años que Nicolás Cabré y Arnaldo André compartieron pantalla en Los Únicos, una de las ficciones más recordadas de Polka. A. Aquella experiencia terminó de la peor manera para el galán paraguayo, que dio un paso al costado antes de tiempo porque no toleraba más la tensión que había con el actor. Nunca se supo exactamente qué había ocurrido entre los dos pero una frase de André en aquel entonces resumió su malestar, es insoportable, nunca volvería a trabar con él. Sin embargo, el tiempo apaciguó la bronca y hoy, André ya no rechazaría un trabajo por Cabré. Sin embargo, no olvida el mal momento que vivió y que terminó con su alejamiento de la tira. Invitado a intrusos por primera vez dio detalles de aquel episodio, que ocurrió durante un ensayo de la obra de teatro que surgió a partir de la serie. No eran muy rigurosos porque nos conocíamos todos. Había una página y media en la que mi personaje no decía nada, ni tenía acción. Le propuse al director salir de escena. Me dijo que lo hablara con el apuntador para reasignar una sola línea que tenía. Recordó, algo falló en el medio, porque al día siguiente, cuando llegó la escena, todos miraron a André para que dijera su línea. Yo me fui y cuando llegó mi frase, no me encontraron. Ahí, Cabré, me agarró y me dijo cosas en mal tono adelante de todo el mundo. Me molestó muchísimo. Me pareció una falta de respeto porque no tenía razón y aunque la hubiera tenido creo que lo podría haber dicho en otro momento. Por respeto hacia mí, se lamentó. El episodio terminó a los gritos y Cabré, enfurecido, plantó el ensayo para irse a la calle a fumar un cigarrillo hasta que calmara la tensión. Sin embargo, para el galán, el clima nunca fue el mismo. Fueron dos meses de teatro, en los que yo marcaba los días como los presos. Me sentía muy mal, fue una experiencia muy desagradable. Nunca más nos saludamos, indicó, Arnaldo André con Nicolás Cabré, en Los Únicos. La mala onda con Cabré hizo mella en su relación con Eugenia Tobal, con quien tenía una profunda amistad. Después de aquella pelea, la actriz hizo causa común, con su novio luego marido. Sentí que me habían sacado a mi amiga y eso me dolió, reflexionó el actor. Punto. Al tiempo, cuando ella se divorció de Cabré, recompusieron el vínculo.